¿Cómo hacer este cuadro de Harry Potter? De las casas de Harry Potter y quería... bueno, primero vamos a comenzar diciendo los materiales, los que ocupamos. Ocupé una de estas tablitas, no sé exactamente cómo se llaman. Cuesta alrededor de 6 pesos o máximo 12 pesos, es muy económica. Aquí dice que mide 30 por 40 centímetros. La pueden encontrar en Parisina o yo la compré en Tony. También los diferentes tipos de pinturas que van a ocupar en su imagen. Bueno, esta imagen en específico hay un chorro. Son un montón de imágenes diferentes. Entonces, pues ya ustedes van viendo. Por ejemplo, este tipo de pinturas que yo compro se llama Politec. Y la verdad es que son muy económicas y saben dónde comprarlas. Por ejemplo, yo las compré en Tony y te valen alrededor de 5 pesos, 4.90. Sí, son de muy buena calidad. Son mucho mejor que las Vinci. Y valen lo mismo que las Vinci. Bueno, por lo menos en Tony donde yo los compro. Y les digo, respecto a los colores que vean en su imagen, son las pinturas que van a comprar. También tengo pintura blanca para difuminar los colores y hacer más tonos. No necesitan comprar como que 30 colores. Y la pintura blanca que yo utilizo, esta sí es Vinci porque esta me parece que como que disemina más los colores. Por así decirlo. También vamos a necesitar dos pinceles. No pongo tantos pinceles. Solo que sea uno es en forma cuadrada. Este les va a ayudar mucho, mucho, mucho a hacer su pintura. Y uno que sea muy, muy delgadito. Este va a ser solo para los detalles. De ahí afuera ya no necesitan nada. Pueden mezclar directamente, bueno, poner las pinturas directamente de aquí. O pueden mezclarla en algún botecito de plástico. Yo tengo uno de estos. Está súper manchadito. Este, pero es muy útil también por si les sirve. Y lo último que vamos a ocupar va a ser un delineador. Bueno, un plomo para delinear. Este no es profesional. Sé que existen profesionales, pero cualquiera les puede servir. Y creo que el resultado es muy bueno. Ya. Vamos a empezar. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo el dibujo. Como les dije, pueden calcarlo o pueden hacerlo a mano, echándole ganitas. Y así, yo comencé con lo que viene siendo la banda de Howard. Y porque se me hizo un poco más fácil así calcular un poco como que el espacio que había entre el cuadro, bueno, entre una parte de la tabla y la otra. Ya después hice como que la parte de en medio, la parte central en guía de la banda de arriba. Y hasta el final puse pues la otra pequeña, que viene siendo también otra bandita. Y así. Esa creo que me costó un poco de trabajo, después la corregí un poco y ya fue cuando quedó mejor. Ya luego, pues empiezas un poco a poner los detalles. Pues sí, básicamente poner los detalles. Todo lo que viene adentro, lo que le vas a poner. A veces no tiene como que mucho caso estar como dibujando perfectamente lo que va a venir adentro del dibujo. Porque en este caso es una pintura y sí es muy diferente a dibujarlo. Entonces, como sabemos, pues vas a tapar todo, ¿no? Con la pintura. Entonces yo solo dibujé como que lo más básico y ya ahora sí a rellenar. Bueno, empecé primero con mi pinturita, que es amarillo, pero es un amarillo muy tenue. De hecho, su nombre en sí es amarillo claro. Entonces con esta decidí que iba a hacer como que todas las banditas y todo eso. Entonces, un consejo súper grande. Primero, la pintura que decidan, que van a utilizar. Intenten que sea la que mayor cantidad de esta pintura traiga el dibujo. ¿Me entienden? No sé si me entendí. No sé si me di a intentar, pero bueno. Entonces, hay que dejarlo secar. Porque si no, si no dejas secar entre capa y capa, como que a la segunda capa te llevas toda la primera. Si no, está bien seca. Ya después, consideré que era importante seguir con los colorcitos. Todo lo de adentro, para sobre esos colores ya poder, por ejemplo, dibujar las dibujitas que vienen adentro. Los animales en este caso. Pero algo que noté es que a pesar de que no tenía los animales en el proceso, se veía súper padre. Entonces, si tú dices, va, me aviento solo el cuadro sin los animales, sin tanto detalle. Creo que aún así se ve padrísimo. Yo lo estaba bien. Me gustó mucho cómo se veía. Bien, ahora pasé a dibujar lo que viene siendo todo el fondo. Siento que, bueno, esta fue su pintura negra, ¿no? Y siento que fue el momento adecuado de hacerlo. Poner la pintura negra ya después de estar todo. ¿Por qué? Porque así si te habías equivocado un poco al salirte de la línea, con la negra pues lo súper cubrías y ni se notaba. Y así. Este utilicé los dos tipos de pinceles que les comenté. Uno para como que las partes menos cuidadosas, donde yo pudiera como que rellenar a diestra y siniestra. Y el pequeño para los lugares, este, pues que necesitaban más detalle. Y después pasé a hacer las cositas como más detalladas. Por ejemplo, el Hogwarts. Primero hice como que un poco como al lápiz y ya luego lo iba rellenando. Los animales. Y esto es como que los animales. Y no es necesario que sean tan detallados. Los puedes hacer como que a tu gusto. Y eso es lo padre. Y ya este es el resultado. Espero que les guste mucho y que lo intenten hacer. La verdad es que se ve un poco más complicado de lo que en realidad es. Me parece que no es tan complicado. Más si aplican la técnica de calcarlo o así. Resulta mucho, mucho, mucho más fácil. Y a este todavía no le pongo un marco. Pero estoy segura que lo vamos a mandar a enmarcar. Porque, pues, fue uno de los favoritos. Y estoy segura que se va a ver increíble en algún cuarto o sala. O en algún cuarto, no te decían ponerlo. Y así, pero bueno, espero que les haya gustado. Y cualquier duda pueden comentármela abajo. Ya se los explico más detenidamente. Pero espero haberme dado a entender. Y ya eso es todo. Si les gustó denle like y suscríbanse. Y si quieren más tutoriales también me dice. De algo en específico que quieran. O si quieren igual como que consejos de dibujos. O algo así por el estilo. También pueden decirme en la caída de descripción. Adiós.